Esta noche luna Llena cargó energías buenas Pero hay una pena Que no me deja ser Ay, esa mujer No la veo por abstinencia De tenerla cerca Me puse una meta De lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Un miedo entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia Si fue diferente Tal vez hay si se nos dio lo que quisimos siempre No, por mí esto es lo que quisimos siempre No la veo por abstinencia No, por mí esto es por los dos Y nado entre lagunas de mi mente No, por mí esto es lo que quisimos siempre No, por mí esto es lo que quisimos siempre No, por mí esto es lo que quisimos siempre No, por mí esto es lo que quisimos siempre No, por mí esto es lo que quisimos siempre No, por mí esto es lo que quisimos siempre